La pistola de mecha ha vuelto a Fortnite Para muchos fue una de las mejores pistolas del juego Con un daño de más de 180 en la cabeza Y no hablo de velocidad En el cuerpo quita más de 80 A pesar de solo tener una bala en la recámara Fue también muy recordada por su gran utilidad Podías desplazarte simplemente disparando Y después de mucho tiempo Hoy por fin ha vuelto con una actualización de por medio Ahora ya podemos todos ajustar el nivel de detalle del modo rendimiento Para que cuando lo activas El juego no se vea como si estuvieras en un iPad o en un móvil Yo por ejemplo como nunca activé este modo rendimiento Este nuevo ajuste me da igual A continuación jugaré en esta nueva actualización Y averiguaré con todos vosotros Amigos si la nueva pistola de mecha está rota o no Y si merecerá la pena utilizarla en todas nuestras partidas O la mandaremos para siempre al baúl de los recuerdos Deja tu me gusta al vídeo Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Y empezamos Ay 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 esta escopeta es mía Esta escopeta es mía Eliminado amigo El primero ya a su casa Estamos en busca de la pistola de mecha Esta nueva arma que ha aparecido en el día de hoy Que ya existía desde hace mucho tiempo Pero que bueno Hoy señor PRT ha vuelto Hay un contrato por aquí El señor Krut Uy está en parque Está en esta casa Uy que susto Aquí está La hemos encontrado Pistola de mecha No me lo puedo creer señores La encontramos en la primera partida En la primera casa Dame un nuevo contrato PRT Yo quiero ir a por más gente Claro que si Y mira la pistola Que buena que es Ahí estamos Nos impulsamos Ahí está la parte de utilidad Y si vemos a alguien Veremos el daño que hace Tenemos una poción de escudo 100 de vida Me la podría tomar Pero mejor esperarse E ir al camión Pues claro que sí señora Vámonos Me piro con el taxi El camión no está pillado Perfecto Me lo quedo llorillo Ah que bonito Que bonito Ahí estamos Blanco Blanco Blanquísimo 20 Ah no se entera de nada El depredador Perfecto Ostras Este sí que se entraba No lo había visto Esta copeta Yo la mejoro Me dispara Me dispara Cuidado Ay que tiene la pistola Que tiene la pistola Amigo ninja Amigo ninja Madre mía La pistola me la quedo Muchas gracias Vale perfecto Perfecto Este inventario Me gusta bastante Aquí viene otra persona Ay que es una skin de Gref Amigo Amigo eliminado Ahí estamos Ay que tiene una scar para mí Pero bueno que bonito Muchas gracias por el regalo Este arma tiene sus cositas La utilidad y la movilidad Está muy bien Pero de verdad Tarda demasiado en recargar Un poco menos Que la escopeta de arma de dragón Esa pinza escopeta Que pegas una bala Acaba la partida Y sigue recargando Pero aún así Bajo mi opinión El tiempo de recarga Sigue siendo muy alto Es verdad Vamos Me voy al coche Adiós muy buena 60 de vida Que me muero señora Que soy buena gente No tengo combustible Muy bien Un cofre por favor Dame algo interesante Dame algo verdaderamente interesante aquí No Está bajo el cofre Mierda Madre mía este cofre Ya me puede dar algo muy interesante Vale una poción Fatal Vale no te muevas de aquí a un peter Porque si te caes estás muerto Sobrevivo dime que sí por favor Gracias Unas vendas Yo que sé tío Otro botiquín Gracias Vamos a zona ya de una vez por todas Madre mía la siguiente zona Vamos estamos dentro Ah sí sí gracias Escucho disparos eh Hola que tal Se han matado Perfecto subimos Voy Cuidado con esta pistola eh Que impulsa es verdad Agáchate Eso es para mí No no le doy Madre 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 Esta es la casa que registra más muertes En Fortnite Battle Royale Sube Ahora aquí Perfecto Madre mía chaval Esto es increíble Gracias La gente se ha ido ¿verdad? Ah pues me voy Venga va Es que no tengo material Señora no tengo material Sigo seco Hola Ahí está Ahí está el tío Vale Voy a por él Madre que hostia ¿Me va a abrir ahora? No Me quiere salir eh Me quiere salir Pues ha ido muy buenas Botiquín Me salvo Me salve Volvemos atrás Rápidamente reculada Vale Cuidado Uh Winu 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 El aimbot Se están pegando Muérete Ahí estamos eliminado Perfecto Lo siento de verdad Te estabas curando Y me he aprovechado 929 piedra y metal Bueno Vale métete ya en zona segura Estás matando en tormenta 27 Vale vamos Blancos Cracket Deberíamos ir chicos Asómate No Wow Casi Cáete Cáete de aquí Cáete de aquí Que te caes Te matas Madre amigo Menudo golpe Mientras avanzamos a zona segura Os contaré un detalle Que poca gente sabe Para todos aquellos que utilicéis Mi código de creador Que me apoyéis en la tienda de Fortnite Yo os lo agradezco muchísimo Pero a día de hoy No es posible apoyarme en Fortnite Porque me han desactivado El código de creador Es un problema Que ya le pasó a Magic Y es simplemente Que han hecho un cambio De servidor De host Yo hice todo Absolutamente bien Pero bueno A veces los sistemas Tienen errores Y a mí me lo han desactivado Llevo ya unos cuantos días así Por lo cual Si has intentado utilizar El código Ampetervi77 Y no has podido Es por eso En cuanto el problema Este solucionado Yo te lo haré saber En el canal Mientras tanto Mi código no se puede utilizar No pasa nada Padre amor Me ha pillado Me ha pillado Me da Me da Me da la ballesta Me da con la ballesta Chicos Voy 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 Vamos Estoy con el Esto es mío Vale Eliminado Y menos mal que lo he matado He estado cerca de morirme Vamos 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 No No Madre Eres muy pesado amigo Ay que no tengo balas Tengo una pistola Ábreme Un menudo golpe Vale 90 Para que Joder bro Madre Madre con la gente Silencio Hay un tío aquí Abre la puerta No le doy la bala En serio 80 Y muerto Eliminado Vale Perfecto Oye Explicado Viene otra persona por mi Vale Eliminado también Perfecto Hostia Está aquí detrás Asómate No me lo puedo No pues No hombre No hombre Esta es de broma 31 No Mierda Dios Dios Dos de vida Faltan seis enemigos ¿Qué es esto? Ay no quiero El sniper de mandaloriano Hoy no me lo voy a llevar Lo habéis visto ¿no? Hay un tío Detrás del árbol Amigos Seis Subimos Ganamos altura Que el tío no me la gane Por favor Esto está encerrado Vale Se ha tirado el solito Y muerto Perfecto Están abusando por otra parte Cuidado Pero bueno Pero bueno ¿Qué te pasa a ti? Es un grud Pero ¿qué hace? Está agachado Faltan cuatro personas ¿Qué hace? ¿Qué hace? De verdad Crackeado Vale Perfecto Voy a por ti Voy a por ti Asómate Crackeado Esto es mío Vale Hay que recagar la escopeta Hay otra persona aquí en el arbusto Bueno Tengo 23 camas elásticas Yo te digo que voy a brotar Se va Vale Crack ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que tengo aimbot Subboy Una rayada Tiene que meter Subboy Escupeta de carga legendaria Incluso Bueno No me la voy a quedar Porque soy así de chulo Amigo Amigo Otro tío Que brota sin materiales Uno contra uno Tenemos que encontrarla ¿Dónde tiene que estar? ¿No nos confiemos? Ahí está Luego me stop Como he visto Lo tenemos ya divisado Viene a por mí Tiene una pistola de mecha ¿Eh? Sí Pues Uy Yo también Le dejo blanco primero No No va a querer que le deje blanco ¿Eh? ¡Oh! Subido ¿Quieres subir? No 90 Vale Perfecto Está blanco ¿verdad? ¿No está blanco todavía? Se ha matado por la caída Ahora yo casi me mató Victoria magistral Con la nueva pistola de mecha en Fortnite comparison Injuzío ¡No! Se ha matado por la caída No ¡No! No 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 ¡Gracias!